Muy buenas noches, clase de Zohar, Parshat Naso, N-A-S-O, N-A-S-O, Naso literalmente quiere decir elevar, elevar. Dice Baedadé Hashem el Moshe Lemo, Naso et Rosh B'nai Gershon. Están por ser contados los hijos de Gershon. Si se acuerdan, la semana pasada en Bamidbar tuvimos el censo que no incluía inicialmente a los Leví. Y esto parece ser que fuera solo una continuación del censo, continuando con los hijos de la familia de Gershon. Gershon era una de las tres familias de los Levítas. Y explicamos la semana pasada que eran contados separados, no junto con el resto de los doce hijos o las doce influencias astrales, porque Leví representa cinco estados de Geburá, cinco estados de juicio dentro de la sociedad de Geburá. Están, como todo, divididos en Keter, Josmá, Binás, de Antín y Malhut. Y los cinco estados de juicio tenían que ser contados aparte, puesto que estaban siendo contados, primero lo que la Torá nos decía la semana pasada, es que los Levítas iban a tomar el lugar de los primogénitos. Y que por eso el primogénito debía ser redimido. Nosotros sabemos que la redención, Sidión Adén, la redención del primogénito se hace con cinco monedas de plata. Y el propósito de esto tiene que ver con, perdón, Sidión Adén, cuando nace un hijo varón que es primogénito, si no es Kohen o Leví, a los 30 días de nacido, es obligación redimir al primogénito, pagándole al Kohen, al sacerdote, cinco monedas de plata para quitar estos cinco niveles de juicios de Geburá que tienen los Leví y los primogénitos. Ahora, el trabajo de los Leví es el que antes hacían los primogénitos, porque el trabajo del templo lo hacían los líderes de las tribus. Primogénito varón. Y hay toda una característica, pero no es el tema de la parasha de hoy, hay toda una serie de requisitos para que un niño sea considerado primogénito. Pero, en definitiva, lo que nos dice la Torah es que el primogénito tiene una energía extra que es perjudicial para el bebé, y lo que hay que hacer es que hay que ir y redimirla con el sacerdote. Esto tiene que ver con esto de llevar estos cinco estados de juicio de Geburá a servir al Kohen, a servir al lado de la misericordia que es Geset. El Kohen representa Geset, y los Leví en el templo eran súbditos de los sacerdotes. Es decir, poner a trabajar, y lo más interesante, Aarón era un Leví, que por este nivel de misericordia al cual él pudo llegar, directamente trascendió y modificó su esencia física, y creó como una especie de nueva tribu. Sabemos que tenían un cuerpo distinto al resto de la congregación, los sacerdotes. Pero, para no irnos del tema, la parasha pareciera ser que es casi como cualquier otra de estas parashot que son un poco técnicas. Aparecen leyes, Raji nos dice que la porción se llama naso y denota elevación, porque específicamente los principales cuatro o cinco ítems que se discuten en esta porción son procesos de elevación y lo que se discute es la purificación del campamento, y qué pasa cuando hay lepra en el campamento. La indemnización y las ofrendas que se deben hacer cuando se encuentra que una persona robó, le quitó algo a alguien, la devolución de eso que robó, más una indemnización por daños, más una ofrenda que la persona tenía que llevar al templo. Después nos habla sobre las leyes del nazareno, de la persona que decide dedicar su vida a Dios como un monje, y específicamente nos dice que no debe tener relaciones sexuales, no debe tomar vino y no debe cortarse el pelo. No estoy seguro si esa es la... pero suena a que pudiera ser de ahí. Ok, y finalmente aparece la primera ofrenda, que fue la ofrenda de la inauguración del Mishkan, la inauguración de la ofrenda del primer día que trajo la tribu de Yehudá, y eventualmente aparecen todas las ofrendas, que después, tanto en Sukkot como en Hanukkah, leemos todos los días las distintas ofrendas que fueron ofrecidas por los doce jefes de las tribus. Ahora, otro tema del que habla es, y lo saltié para dejarlo para el último a propósito, es acerca de la mujer sospechada de adulterio. Dice, Hashem habló con el creador diciéndole, transmítele a los israelitas que esta es la normativa respecto de una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo. Si un hombre ha tenido una relación sexual con ella, sin que su esposo lo supiera, por lo que lo hicieron en forma oculta, pero no sé si no sabía dónde era lo que quería ir. Hay una frase que dice que el, y esto se habla, este concepto se conoce como el concepto de la mujer sota, había un proceso mediante el cual si el, si el hombre, si el esposo, hasta la frase exacta, dice, un hombre debe advertirle a su esposa, porque aparentemente es necesario, si el hombre se da cuenta que la mujer está siendo, ¿cómo se dice? Flirt, no, flirt, coqueteando. Si la mujer se maneja de una forma en donde puede estar coqueteando con una persona, o puede dar a sentir esto, que estuviera coqueteándole a un hombre, el hombre tiene que advertirla, ¿sí? de que no puede estar, de que no puede estar a solas con esa persona. Y dice, y literalmente la Torah dice, un hombre debe advertir a su esposa si un espíritu de pureza entra en él. Y es extraño, ¿qué quiere decir un espíritu de pureza entra en él? Si alguien pudiera decir, bueno, tal vez el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, si el tipo es realmente una persona fias, ¿cómo se dice? Si es puro, si es puro, bueno, entonces que advierta a la esposa, pero si no, no, ¿cómo si no, no? Por otro lado, esta porción, perdón, en el Zohar es tal vez la porción más poderosa de todo el Zohar, porque en la porción de Naso, en el Zohar, aparece el Hidra Raba, cuando Rabi Shimón estuvo trece años en la cueva y eventualmente cuando salió al mundo y congregó a sus alumnos para contarles el conocimiento que había adquirido en esos trece años, la inteligencia que hay detrás del Zohar eligió que esa sección estuviera en la porción de Naso, este concepto de elevar. Ahora, el tema de esta mujer sospechada de adulterio es sumamente particular, porque da a entender que el hombre sospecha, el marido sospecha que ella está embarazada de esta persona con la que supuestamente cometió el adulterio y lo que el hombre puede hacer es llevarla ante el sacerdote. El sacerdote prepara un vaso de agua, escribe el nombre de Dios en un pedacito de papel, en un pergamino, lo pone en el agua hasta que el nombre se borra del papel, la tinta se disuelve en el agua y la mujer lo toma. Cuando la mujer lo toma, si es culpable de adulterio, dice literalmente su estómago se inflará y reventará, morirá. Dice, pero si ella es inocente de adulterio, si ella es inocente de adulterio, ok, y este agua es llamado agua de maldición, ¿sí? Dice, este agua de maldición entrará en tu cuerpo y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga y la mujer responderá a esto amén. Le dice antes de mirar que si tomas esto la mujer puede todavía confesar antes de tomar el agua. Dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un pergamino y lo disolverá en el agua amarga y habla de agua amarga y hay otro lugar en la Torah donde también se menciona este tema del agua amarga. Cuando llegaron a Mará, cuando salieron de Egipto, a los pocos días del de haber cruzado el Mar Rojo llegaron a un lugar tenían sed y el único agua que había que encontraron la fueron a tomar y el agua estaba amarga y obviamente como era costumbre del pueblo se quejaron con Moisés Moisés le preguntó a Dios qué hacer y Dios le dijo agarrá el árbol ponelo en el agua y lo van a poder tomar y más allá de que alguno pueda deducir que era un árbol de sedia y que por eso se endulzó el de acá en Paraguay hay un famoso árbol que se llama K-A-E que es doscientas veces más dulce que el azúcar por volumen entonces podría haber sido un árbol de estos que lo pones en el agua y eso la hizo dulce sin embargo el yoar nos dice que lo que Dios le dijo a Moshe es ok el agua está amarga cambia la conciencia pone el árbol de la vida conecta la luz al cuerpo de agua y el agua se va a poder tomar este agua también es llamada agua amarga pero lo interesante de esto y luego se la dará se la dará de tomar de tomar a la mujer el agua amarga de la maldición el agua amarga comenzará a surtir efecto y será para ella amarga ok si la mujer si la mujer era inocente de haber cometido el adulterio y tomaba este agua es decir en lugar de confesar decía no claro pónganme a prueba denme el agua y tomaba ese mismo agua que acá dice que era un agua maldita y venenosa y amarga y eso y lo otro dice no solo no le hacía daño sino que le garantizaba que el próximo hijo que iba a tener con su esposo iba a traer el alma de un gran sadique de un alma altamente espiritual ¿si? era y era una bendición para ella para el esposo y para todo el pueblo el que ella hubiera pasado por este proceso es decir vamos a suponer que no hay ninguna mujer sospechada de adulterio y la persona y el y el pueblo merece que un gran sadique baje a este mundo ¿si? que un gran alma de un gran maestro baje a este mundo pero no hay ninguna mujer sospechada de adulterio ahora depende de la conciencia de cada familia y de cada esposo y esposa cuando tienen relaciones de que nivel de conciencia tienen para ver que tipo de almas bajan al mundo sin embargo según nos cuenta esto el tipo sospecha de la mujer ya de entrada te está dando de pensar de que ya a lo mejor no es una pareja tan espiritual y todo esto pero ella no hizo nada y eso garantiza que no solo para ella y para el esposo y para todo el pueblo llegue el alma de un gran tzaddik al mundo es como que hasta casi pareciera que conviene que esto ocurra y por eso dice claro que no si está de hecho hay una hay una historia en el hay una historia en el midrash que dice de que hubo una mujer que estaba sospechada de adulterio y era y era culpable y tenía una hermana gemela entonces le pidió por favor a la hermana gemela que fuera a tomar el agua la hermana gemela fue tomó el agua y no le pasó nada cuando se vio con la hermana y la hermana la abrazó y le dio un beso para agradecerle dice que de la saliva de los labios por darle el beso fue suficiente para que igual la mujer muriera ahora de donde surge todo esto de toda esta locura y hay todo y el haría hace todo una referencia a esto respecto pero específicamente al tema de la pureza de la sefirad de Yesod y este espíritu de dice cuando un hombre un hombre debe solo debe ¿cómo se dice? advertir a su esposa si un espíritu de pureza entra en él por otro lado esta porción este año nos tocó justo antes de Yesod pero generalmente se lee después de Yesod pero es una u otra rara vez está en en otro lugar o sea que parte de la energía de esta semana incluye la festividad de Yesod ¿Perdón? puro no sé si puro dice si un espíritu de pureza entra en él ¿sí? aplausos y el harí después de una larga explicación de numerología y esto y lo otro lo que sea nos dice que el único hombre que puede sospechar de su mujer es aquel que su esa desconfianza que tiene se origina desde un lugar de santidad y desde la suprema sefirah de Yesod y más aún nos dice el Doha el la mujer sospechada ¿saben quién es? el pueblo de Israel siempre que se habla de mujer en la Torah también se está hablando del aspecto de Malchut ¿sí? entonces y el Doha dice que hacia el final de los tiempos y por eso también es que la porción de el Hidra Rava la revelación original del Doha aparece en la porción de Nassau dice que en el final de los tiempos la gente va a estar otra vez enfrente del agua amarga ¿sí? esta idea de bienaventurados y porque lo loco de toda esta historia no es que si sospechas y no sospechas y esto si le echaste veneno el veneno mata ¿cómo es que a una persona le hace bien y a otra persona le hace mal? o a la misma persona si es inocente le hace bien y si y si es culpable le hace mal porque es a donde está la conciencia de la persona porque no es que lo que hay en el agua es algo malo al revés lo que había en el agua era algo era pura energía pero si vos agarras un montón de energía y la pones en un lugar en donde es como lo que siempre explicamos sobre un vidrio uno tiene un vidrio transparente agarras un rayo láser potentísimo si el vidrio está puro limpio la luz pasa a través sin hacerle nada ahora si hay impurezas lo empieza a quemar si hay una impureza en el vidrio se empieza a hacer una burbuja se calienta hay fricción revienta parecido como lo que nos dice la Torah que le pasaría a esta supuesta mujer ahora esta mujer no es la esposa de un señor que el la mujer es el pueblo de Israel somos nosotros y y tenemos que entender que cada vez que nos de alguna forma nos exponemos a un a un cierto nivel de a un cierto nivel de espíritu de pureza por decirlo de alguna forma que nos exponemos a la luz estamos siendo festeados y lo único que endulza el agua es que esa conexión con la luz sea con el árbol si no está el árbol si no hay conciencia del árbol de la vida qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente nosotros ya vimos que el árbol de la vida está hecho de tres niveles de intelectualidad seis niveles de emociones y un nivel de vida o muerte el nivel de malhut hoy tuvimos malhut de malhut el final de la cuenta del homer hoy estamos entrando en la cincuentava puerta el malhut es un lugar que está muerto en realidad que es totalmente carente de luz si pusiste el árbol si conectaste el sistema produce el agua es dulce la vida de la persona va a ser buena si no la luz empieza a hacer fricción contra esas impurezas y revienta si nosotros prestamos atención lo que hace hay gente que ve y le pasan cosas que otros pudieran pensar que son tremendas y emocionalmente no los afecta y hay personas que cosas muy pequeñas realmente los los deja tumbados por una semana que alguien les diga algo que y por dónde pasa todo por un tema de lo emocional lo que me hizo quedé agotado por esto agotada por lo otro las cosas que mucha gente me cuenta y te das cuenta que es porque fue tal la fricción la resistencia interna que hubo ante esa luz que se convirtió en un agua amarga ahora la diferencia la hace que el árbol esté o no y lo que les voy a leer que creo que es importante leer del Hidra Raba porque es parte de la energía que hay en esta semana y parte de la energía que está en esta semana y hay que tenerlo muy en cuenta que es tan poderoso como la energía que nos trae Shabbat y la lectura de la Torah es que tenemos mañana a la noche Shabbat Shabbat es toda la Torah es la energía es el momento en el que se reveló los diez mandamientos entre comillas y estos diez enunciados son la el antídoto para cada uno de los de las emociones ¿si? para cada uno de los diez niveles si prestan atención van a ver que los primeros tres enunciados son totalmente intelectuales si son respecto de entre el hombre y Dios simplemente que es el primero Keter Anuji Hashem yo soy Dios y no hay un mandamiento pero es un reconocimiento ¿si? igual que la sefirot hay tres primeros mandamientos o enunciados que son totalmente eh inteligencias o intelectualidades y después cuando empieza con el 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 cuarto mandamiento que corresponde a la sefirah de Gesed empieza con Shabbat con cosas de hacer hace esto no hagas lo otro hasta que finalmente termina con Malhut que es el famoso no deseará que es la corrección del deseo porque solo aquí en Malhut es en donde está la la posibilidad de corregir el el deseo egoísta y hoy por primera vez y muchas veces leí el Hidra Rava pero por primera vez me di cuenta de una cosa que no sé por qué si sé por qué porque generalmente uno la primera introducción del Hidra Rava la lee medio a los saltos porque lo interesante supuestamente del Hidra Rava es que es el lugar en donde Rabi Shimon empieza a contar los secretos del Zohar que por cierto no los contó él sino que él se los reveló a sus alumnos pero en la forma en cómo ocurrió este episodio él tenía el conocimiento pero los alumnos eran los que automáticamente lo decían lo expresaban por primera vez y en en ese proceso tres de sus de sus alumnos murieron solo por haber dicho estas palabras terminaron terminaron toda su corrección de todas sus encarnaciones solo por haber sido parte de enunciar los secretos del Zohar en esa asamblea que hicieron en en la cueva en el Hidra Rava y este año no sé no sé por qué prestándole más atención a lo que parecía ser detalles nada más descubrí algo que es realmente increíble en es el versículo 1 del Hidra Rava que en la porción de Nassau normalmente cuando nosotros vemos en el libro de Nassau viene el versículo 133 el 134 y aparece el Hidra Rava con versículo 1 2 3 4 continúa y de golpe en otro lugar cuando se termina el Hidra Rava continúa el versículo 135 136 de la porción de Nassau por alguna razón decidieron insertarlo ahí y dice lo siguiente dice nos han nos han enseñado que Rabbi Shimon le dijo a los amigos por cuánto tiempo vamos a permanecer sostenidos por un pilar queriendo decir estando todavía conectados a la falta de forma de los mundos del caos en los cuales yo sé que esto es totalmente distinto a lo que dicen todas las otras espiritualidades del mundo pero esta es la diferencia entre la Kabbalah y las otras espiritualidades vuelvo a repetir dice por cuánto tiempo más tendremos que estar sostenidos por un solo pilar queriendo queriendo decir la la falta de forma de los mundos del caos en los cuales las siete sefirot se encuentran en una sola línea todos han visto fotos del cuerpo humano todos han visto fotos del cuerpo humano y las sefirot y todos han visto fotos o dibujos del cuerpo humano y las chakras ¿cómo están los chakras? todos en una sola línea dice hasta cuándo tenemos que seguir sostenidos por un solo pilar que representa la falta de forma de los mundos del caos en donde las siete sefirot están todas alineadas en una sola en una sola línea ¿sí? en donde cualquiera puede empujarla y se caen ¿sí? si vos tenés algo parado sobre un solo eje con muy poca el romper el el centro de gravedad de algo que está en un solo eje es muy fácil ¿sí? se cae fácilmente dice Ravishimón tenía el deseo de revelarle a ellos el significado correcto el significado de los grados de corrección de este mundo que consiste en tres pilares que es el significado oculto de las tres columnas la derecha la izquierda y el centro tal como está escrito es hora de actuar por Hashem ¿sí? es hora de actuar en nombre de Dios dice ellos han hecho esta es una frase de Teilim Teilim 119 versículo 126 que dice es hora de actuar en nombre de Hashem pues ellos han hecho nula tu Torah dice los días son pocos quedan pocos días y el y el y el y el maestro de los pecados aplica presión o aplica su presión ¿sí? refiriéndose al oponente al satán cada día las proclamaciones resuenan puesto que los que se arrepienten cada vez son menos Rabi Shimone habla con sus alumnos y dice júntense amigos júntense alrededor del trono vestido de escudos y de espadas vestidos y escudados con espadas y con lanzas en sus manos que es el secreto de la unificación para poder destruir las clipot ¿sí? esta idea de escudos lanzas y y espadas en sus manos dice es el secreto de la unificación que sirve para destruir la negatividad del mundo apúrense con sus correcciones es decir apúrense a restaurar las tres columnas juzma dinay da'at jesed burat y fered neta jod y esot con consejo con sabiduría y con entendimiento con eh conocimiento con apariencia eh con apariencia y con manos que quiere decir el secreto de jesed burat y fered eh perdón y con manos que quiere decir jesed burat y fered y con pies que es el secreto de neta jod y esot dice eh pongan pongan sobre ustedes esto literalmente como está escrito se traduce a nuestro mundo moderno voten ¿sí? de votar en una elección para líderes elijan dice pongan sobre ustedes como rey a alguien que tenga autoridad de vida que tenga autoridad de vida y de muerte sobre sus decretos y que sus palabras sean ciertas sean eh ciertas de verdad ¿no? de que lo que hable sea eh cierto dice palabras que el supremo bendito sea él las escuche y estés feliz de oír y de saber lo que este rey dice Rabi Shimón se sentó y lloró y dijo pobre de mí si revelo eh pobre de mí si no revelo lo que estoy por revelar y pobre de mí también si lo revelo dice puesto que si no lo revelo este nuevo entendimiento del sistema se va a perder pero si lo revelo tal vez alguien que no sea merecedor de estos que no sea merecedor podrá descubrir el significado eh el significado oculto de la Torah podrá escuchar el significado oculto de la Torah los los alumnos de Rabi Shimón estaban totalmente en silencio finalmente Rabiaba se puso de pie y dijo y le dijo a él si si mi si mi maestro es eh tiene suficiente gracia para poder eh revelar esto que está por revelar sabemos que el secreto de Dios está con aquel que le teme otra frase de Teilin del Salmos perdón eh estos amigos refiriéndose al resto de sus compañeros decía Rabiaba estos amigos le temen al creador y ellos ya han eh adquirido eh el derecho al ingreso a su al al recinto de tu residencia dice eh puesto que ya sabemos o ya hemos aprendido que algunos de ellos entraron a esta gran eh recámara y algunos de ellos que todos ellos entraron a esta gran recámara y algunos de ellos salieron refiriéndose a los eh no diciendo todos salieron puesto que tres de ellos eh murieron en el Hidra Raba personalmente eh más allá de que quería leer el por lo menos un par de Pasukim de de del Hidra Raba eh tanto se habla en este mundo de estar centrado ¿sí? hoy se habla tanto acerca de esta idea de estar centrado ¿sí? y nos dice el Zohar el secreto para destruir las clipot son las tres columnas no un eje ¿por qué? porque dice hasta cuándo vamos a seguir siendo sostenidos por un solo pilar que significa la falta de forma porque al principio cuando la Torah dice eh y al principio Dios creó los cielos y la Tierra y la Tierra estaba sin forma eh 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 nosotros después inventamos eh como algo abstracto a la palabra caos pero en realidad la Torah se refiere al caos como falta de forma ¿sí? el mundo estaba eh void como se dice anula nulo ¿sí? porque le faltaba forma y lo que nos dice Rabi Shimon es faltarle forma tiene que ver con este tema de estar alineado porque este tema de estar alineado no deja de ser egoísta ¿sí? es parte de los mundos de caos lo que nosotros vinimos a corregir acá es ¿qué es el mundo de caos? es el egoísmo vinimos a eliminar el porque si no tenemos a mucha gente que su concepción de la espiritualidad es ¿cómo yo me siento? ¿sí? ah estoy alineado estoy me siento bien estoy en paz conmigo mismo estoy ¿pero qué estás haciendo por el mundo? ¿estás rompiendo las clip-up del mundo? ¿estás ayudando a no, 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 no estoy todo el tiempo que necesite estar meditando hasta sentirme alineado ¿sí? tal vez te sientas bien pero lo que estás haciendo es simplemente siendo proveedor a ese estado de ser que contempla muy poco a los demás ¿sí? que no es que esté mal pero es algo evolutivamente primitivo no es el el trabajo que vinimos a hacer el eh eh hay un eh hay un comentario eh ya me voy a acordar la fuente pero hay eh un comentario una pregunta que hace ¿cuál es la diferencia entre el dicen entre eh la persona que medita y el pueblo que medita ¿sí? y el pueblo de Israel que se mece cuando conecta con la luz no sé si habrán visto alguna vez ¿cuál es la diferencia? que primero dice que cuando la persona conecta con la luz no lo puede no puede soportar quedársela para el mismo dice por eso la vela de la vela de una de la llama de una vela constantemente se mueve porque disipa energía constantemente ¿sí? es el movimiento dice pero si se ponen a ver es hasta físicamente una prueba de que no estás en un solo eje cuando algo está en un solo eje mantener el equilibrio es sumamente difícil ¿sí? sin embargo tres puntos forman un plano vos querés tener algo estable dale tres puntos de apoyo no importa en donde sea como sea si tiene tres patas apoyadas está firme no se puede caer de hecho hay todo un tema con con la palabra emet ¿sí? y la cuando la palabra emet ¿verdad? son todas letras que tienen puntos pilares de apoyo sobre el renglón ¿sí? cuando algo no es completo se cae ¿sí? es fácil es fácil derrumbarlo y no y esto no quiere decir que meditar esté mal o que buscar estar alineados esté mal pero para aquellos que hemos evolucionado un poco más tenemos que entender que la nuestra alineación es en tres ejes ¿sí? nuestra alineación es en tres ejes si se fijan en el árbol de la vida en tres ejes van a ver que Tiferet y Esod y Malput se conectan con Keter que los lugares más mundanos de la emoción y de cosas tienen que estar conectados a la luz a la fuente ¿sí? el amor lo sexual y la conexión con lo material conectado directamente a la luz ese es un eje ¿sí? la misericordia ¿sí? tiene que estar conectada a la persistencia no puedes decir no bueno ya fui bueno ayer ¿sí? es un trabajo persistente ¿sí? el de la misericordia Geburá tiene que estar conectada a Jod ¿sí? Geburá tiene que estar vamos más arriba Eh Jozmá ¿sí? el la emanación del pensamiento tiene que estar siempre alineado hacia la misericordia hacia el Dar hacia Gesed y tiene que ser persistente ¿sí? Biná la energía que es el depósito de energía que es absolutamente necesario tiene que estar conectado al deseo pero también tiene que estar conectado a la humildad vemos mucha gente el deseo es Geburá Jod es humildad toda la columna izquierda es de juicio por decirlo de alguna forma de hecho Biná no deja de ser una necesidad de columna izquierda y tiene algún aspecto de de deseo por eso es que es la primer vasija en el sistema Keter y Jozmá no son vasijas en cambio Biná es la primer gran suprema vasija la gran la gran vasija y nuestro trabajo es hacer que que Malhut que nuestro mundo se eleve lo que rompe las clipos lo que rompe los bloqueos las barreras emocionales que no nos permiten que el mundo de Malhut sea un mundo de agua dulce y no un mundo de agua amarga es la falta de los otros ejes no no las cosas tienen su momento y su y su y sus etapas y no podemos pretender que esté todo en el centro por eso es que si se ponen a fijar la mayoría de las espiritualidades que promueven esa columna central de alineamiento si se quiere de alguna forma todas también hablan de la anulación del deseo ¿sí? ¿por qué? porque ¿qué pasa cuando agarrás la derecha y la izquierda y la pones en el centro anulás el deseo y al mismo tiempo si no tenés deseo tampoco tenés qué dar si no hay deseo si no hay gurá y viná para para tener deseo de tener a la hora que quieras dar no hay que dar ¿sí? pero te vas a sentir bárbaro te vas a sentir alineado vas a ser un poco inservible al mundo no, no, parece ¿sí? vas a a tu propósito de sentirte bien vas a le vas a servir el tema es que el propósito de sentirse bien es para el alma o para el cuerpo es para el cuerpo ¿sí? el sistema de las tres columnas no es el más placentero pero es el que convierte las aguas de venenosas a la vida ¿sí? no para solo para nosotros la tarea que vinimos a hacer a este mundo es esta es por lo menos encontrar aquellos que tienen deseo de hacer algo por el mundo porque hay gente que solo tiene deseo de hacer algo por sí misma y de solo sentirse bien y muchas de esas personas de alguna forma por lo menos dejan de inyectar negatividad en el mundo ¿sí? que no es menor pero tampoco es mayor por lo menos dejan de inyectar negatividad en el mundo pero aquellos que quieren el secreto de la unificación que rompe las clipots que corrige el mundo no solo para que mi vida sea buena sino la de los demás porque el tipo que está alineado está alineado él pero él no está alineando a su hijo y a su familia y a sus seres queridos junto con su alineación la persona que está trabajando para mejorar el mundo lo está haciendo para todo lo que viene después ¿sí? ¿de qué te sirve la espiritualidad si después no puedes salir a la calle o tus hijos no pueden salir a la calle porque el mundo en el que vivís es caótico y tenemos el mérito o la suerte que tanto la energía de el hidra raba como de la porción de naso esta idea de la elevación caen juntos en la misma semana con shavuot porque shavuot de hecho es una de las festividades tal vez menos celebradas de del calendario hebreo de alguna forma pareciera como casi casi como que el pueblo de Israel es un pueblo aria ¿sí? solo le entusiasma el principio pero el resultado para cuando llega la hora del resultado ya como entremedio hay que trabajar y hacer y formar y esto y lo otro ya no le llama tanto la atención entonces llega Pesah ha salido de la esclavitud bueno sí dale quiero hacer seder y esto y lo otro lo que sea saben que el seder y el homer son agotadores pero la festividad se llama shavuot se la conoce como matantorah la entrega de la Torah pero la festividad se llama shavuot shavuot quiere decir semanas es el momento en donde todo este trabajo de estas siete semanas estos cuarentinueve días del homer es la hora de ir a cobrar si estuviste trabajando cuarentinueve días en el día treinta y tres nos pagaron una parte del salario que fue el akba homer pero ahora es hora de ir a cobrar y la mayoría de la gente renuncia antes y deja la deja el pago vacante y es en lo personal creo que es cada año más difícil poder transmitir lo que lo que realmente es shavuot no sé si es que cada año cuanto más entendés lo que es shavuot te das cuenta que es más difícil poder transmitir lo que es y más responsabilidad saber que esta apertura está disponible y que y que no todos la vamos a aprovechar que hace que la energía de shavuot se aproveche y lo digo ahora porque estamos un día antes para para prestarle atención a esto uno hacer el tikkun de la corrección de la noche de shavuot se conoce como seder tikkun leil shavuot la el orden de la corrección de la noche de shavuot que es quedarse despierto desde antes de las 6 de la tarde que baje el sol no sé que hora es vela 6 menos 20 desde que vas a dormir una siesta antes de que baje el sol hay que estar otra vez despierto y estar despierto las siguientes 12 horas hasta las 6 de la mañana 6 y media del día siguiente y esto quiere decir estar despierto sin siquiera pestañear una vez y se hace y es difícil porque como la mayoría del tiempo estamos escaneando leyendo la Torah o escuchándome a mí que de por sí soy de hacer dormir pero es increíble todos los años vemos gente que viene a hacer la conexión de shavuot cuando el Torah nos dice que shavuot te garantiza que si antes si en el último Rosh Hashanah el decreto que la persona había recibido no implicaba que iba a vivir todo ese año pero logró vivir hasta la noche de shavuot si se queda despierto toda la noche sin dormitar tiene garantizado vida hasta Rosh Hashanah para poder otra vez conectar es un es el único seguro de vida que existe porque los los seguros que venden las empresas de seguro primero hay que morirse para cobrarlos este es un seguro de vida que te garantiza estar vivo y todos los años vemos gente que siente que se está quedando dormido y bueno se duerme un ratito después ¿por qué? pero es porque no creemos que sea cierto en los 19 este año van a ser 20 años de estudiar Kabbalah y de hacer shavuot en en estos 20 años les puedo asegurar que nunca nunca vi a un alumno que esté enfermo de cáncer dormirse en shavuot nunca nunca y he tenido muchos alumnos enfermos cuando cuando el peligro es eminente te aseguro que no se duerman entonces ¿por qué? porque hay un deseo de aferrarse a creer que sirve pero nosotros deberíamos no deberíamos de creer ya a esta altura deberíamos saber y saber que si tenemos este regalo que la Torah misma nos dice que en esa noche la tierra se tragó a la muerte de hecho no sé si saben pero la mayor parte del pueblo de Israel murió en el momento de la revelación del monte Sinai de la misma forma que en el Idra Raba los alumnos de Rabihimón tres de los diez alumnos murieron solo por escuchar las palabras del Idra Raba para el segundo enunciado el pueblo le dijo a Moshe te creemos que es Dios el que está hablando que te diga a vos los enunciados no sea que nosotros también muramos también estaba la mayoría del campamento tirado muerto en el piso porque la purificación que significaba la revelación del monte Sinai era la corrección de muchísimas de las almas que estaban ahí fueron totalmente corregidas por por esto pero para que no quedara un tendal el 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 rocío que cae a las que cae que se levanta esas gotas de rocío cuando rompe la mañana con ese con el secreto del rocío del tal el creador resucitó a todo el pueblo a toda la gente que había muerto e hizo que el la tierra se tragara la muerte de estas personas y que que la tierra tragara la muerte y que el rocío descendiera y les devolviera el alma dice el Zohar en la noche de Shavuot para los hombres hay una eh oportunidad especial justo en el momento en el que rompe la mañana hacer mikve con unas cabanot especiales que el harí dice que la persona tiene la capacidad tiene la posibilidad de meditar en volver a nacer pero sin mal de ojo sin la la acumulación de toda la envidia que le han tenido en su vida de todo y de vidas pasadas y demás con lo cual necesitamos dos voluntarios para que mañana vengan lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a vaciar el el estanque este de enfrente vamos a pasar las carpas al estanque perdón al estanque del del restaurante vamos a vaciarlo limpiarlo tenemos una bomba para para sacar el agua y vamos a cargarlo a partir del atardecer diría yo con agua caliente del termotanque si tenemos suerte se mantendrá caliente hasta la mañana siguiente si no no importa a pesar de que dicen que va a ser cuatro grados una de las formas una de las formas de mostrarle de solo para hombres una de las formas de mostrarle al cuerpo quien manda es hacer migbe en agua helada no creo que vaya a estar helada porque si la llenamos con agua caliente a la tarde pero bueno tenemos enfrente nuestro una gran oportunidad y y ojalá que la aprovechemos ojalá que que todo ese trabajo sé que hay mucha gente que hizo mucho trabajo durante esta cuenta del Homer no el trabajo de contar los días que también era importante hacer pero el trabajo de prestarle atención a los distintos niveles de emocionalidades la palabra y seguramente para esas personas el beneficio va a ser mayor porque la la palabra misma de la festividad Shavuot indica que si bien se celebra la entrega de la Torah es o esa revelación de energía es la vasija que creaste en la semana lo que cuenta gracias nos vemos mañana para Shavuot